Te dejo con todo el público chévere de Arequipa, recontra chévere por favor, con todo cariño este tema Perci es un placer realmente, que sigan los éxitos y muchas bendiciones, sigue adelante con Ares que es lo más importante Los dejo con el gran Perci Valdivian y Ares aquí en Chévere Para mis amigos los borrachosos Oígame mozo, sírvame un trago, porque esta noche me quiero emborrachar Por esa chica de pelo largo, ojos tan negros y endiablado a andar Yo la quería, yo la adoraba, ella era todo, todo para mí Hasta que un día la traicionera con un amigo se rió de mí Por el amor de una mujer, yo he dado todo, todo, todo mi querer Por el amor de una mujer, vendí mi alma al diablo hasta enloquecer Por el amor de una mujer, yo he dado todo, todo, todo mi querer Por el amor de una mujer, vendí mi alma al diablo hasta enloquecer Chévere Chévere, chévere Ese niño es la locura, tú ves